Bienvenidos a nuestro espacio de estudio semanal, postergado durante tiempo, que es de Radvolve. El libro Aléjur, una de las mayores creaciones que le cupo a este eximio sabio, que nos acompaña desde mucho tiempo y tal vez yo diría cada día, con su forma de exponer la realidad. La verdad que me cuestionaba y me preguntaba si en estos tiempos, y viendo todo lo que acontece en nuestro terredor, y fundamentalmente lo que pasa en este pañuelito de tierra, si debemos hablar de musar, si podemos hablar de musar, si podemos hablar de lo que es moral, de lo que es ética, cuando estábamos inundados prácticamente como la mismísima época del diluvio, donde la tierra se llenó obviamente de maldad, Batimalea, Ares, Amá, Nipe, Nehem, a causa de ellos, que en este tiempo me preguntaba, ¿puede caber eventualmente un lugar para poder estudiar, para poder reflexionar sobre este dilema ético que representa, ya no el vivir y dejar vivir, que no es o ellos o nosotros, si se puede llegar a esa realidad. Y pensaba en lo que Rabia Akiva, con su aguda mirada, solía sostener acerca de lo que representa Beata Le Rea Sakamoja, del ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el ejemplo que pone es un ejemplo, siempre es un ejemplo difícil, dilemático, complejo, cuando hay dos personas que están por el desierto y una de las personas se le acaba su cantimplora de agua y queda solamente una cantimplora que pertenece a uno de ellos. Y entonces Rabia Akiva pregunta, si comparten la cantimplora, morirán los dos. Pero si el dueño de la cantimplora va a beber su agua, entonces uno morirá seguramente, el prójimo, pero él vivirá. Y Rabia Akiva, ante esa situación dilemática, que no sé cómo cada uno de nosotros actuaría, lo imagino, él dice, jayeja de jayeja barjá, tu vida y la vida de tu prójimo, jayeja kodmín, tu vida está antes que nada. Y eso enseñaba en la proyección que aquí no es una cuestión de dejar vivir a los demás, sino que aquí te impone lo que Rabia Akiva había expresado en forma tan ecuánime, jayeja kodmín, tu vida está antes. Y si tu vida está antes, eventualmente, entonces no existe alternativa de poder pensar siquiera en la necesidad de los que otros. Claro, aquí por un lado, aparentemente uno haría la configuración de que estamos hablando de enemigos y no de amigos. lo de Rabia Akiva habla de dos amigos, pero aparentemente la forma de actuar de uno de ellos parecería digno enemigo. Pero el mandato de jayeja kodmín, el hecho de que tu vida está antes y por sobre todas las cosas, nos tiene que enseñar a nosotros un valor agregado en la percepción del judaísmo. El judaísmo no es ese ese principio religioso de dar la vida por el otro. Ante todo, es saber preservar la propia vida. Y por lo tanto, avale orgueja, ashkeble orgo. Por lo tanto, afirmaron los hajamim, aquel que viene a matarte, anticipate y más. Parecería ser que estaríamos, estuviésemos creando una cultura de agresión, de violencia. Pero hay que entender muy bien cuáles son los caminos por los cuales los sabios de Israel nos trataron de guiar pensando en que lo único que no nos va a servir es golpear, que recibamos un golpe y pongamos la mejilla para el otro golpe. Esa no es la percepción judía. La percepción judía es lo que ha pasado en estos 35 días, ya más de un mes. Desde aquel Shabbat donde todos estábamos felices en torno a la Torah y de repente mancharon esa sagrada Torah con la sangre de tantas y tantas y tantas personas, niños, adolescentes, ancianos, adultos. Y allí entonces descubrimos el Hayeh Hakotmin. Más allá de cualquiera de los errores que pudo haber y que habrán de haber seguramente, apareció en el seno de este pueblo algo que no es inusual y que no es inédito. El el tiempo de de desgracia, no solamente de angustia, que es para Yaacob un mimenu y bachea. El Pasuk dice un mimenu, no del tiempo de Tzará. Un mimenu, ¿quién es mimenu? Mimenu es mimeni. Mimeni es soy yo y es usted y somos todos y por eso mimenu. La única, el único punto de salvación, el único punto de poder abrazarnos a lo que es un destino común más allá de todo lo que representa las carencias, las desgracias, la oscuridad es mimenu. Mimenu es de nosotros. Por un lado de nosotros. También mimenu de él, no de ellos, sino de él es la mano del Creador. Y en esto tenemos que tratar de ver la realidad desde esa lectura que el hombre de fe ve que su fe a veces se desquebraja, que se rompe en miles y miles de pedacitos. Pero nosotros ya hemos sabido de eso. Hemos visto ante nuestros propios ojos como las primeras tablas donde está la ley, donde está la moral, donde está la ética, donde está el principio del accionar del ser humano. pudimos ver con nuestros propios ojos cómo esas tablas se pulverizaban delante de nosotros. Y esto es lo que pasó hace 35 días, que las tablas se pulverizaron. Parecería ser que todo lo escrito, no hay parangón en lo escrito ni hoy en día en lo visual para imaginar lo que este enemigo que su nombre y su recuerdo desaparezca para siempre, que este enemigo en forma tan ensañada se proponía y se propuso hacer y lo hizo contra el ámbito de Israel. Por lo tanto, les ruego no se equivoquen en lo que leen las prensas del mundo cuando yo veo como uno de los dirigentes de esa de ese organismo de terror maldito mil veces que no quiero ni siquiera llamarlo por su nombre está dando un beso a un periodista de AP de Associated Press ¿Hasta qué punto todo esto no fue orquestado por ese odio que nace contra AM Israel? Por lo tanto, lamentablemente, aquella profecía, aquella maldición que se transformó en bendición aparentemente después y que después volvieron a hacer maldiciones, dijeron hay aquí un pueblo que habita solo siempre las naciones no es considerado o él no es considerado afuera y yo pienso que la lectura tiene que ser diferente que no consideremos a las naciones o tendré yo como sudamericano como judío diaspórico ex judío diaspórico como sudamericano tendría que asombrarme porque Bolivia rompe relaciones que es Bolivia con todo el honor que me cabe a los Bolivios que Colombia retira a su embajador que Colombia con todo el amor que le puedo profesar a mis alumnos de Colombia que Chile retira a su embajador y acusa a Israel Chile y que Perú y que Venezuela y que Brasil y por supuesto mi Argentina que fustiga quiere saber qué le pasaría a los argentinos si por la frontera triple allí en Paraguay Argentina y Brasil ahí está lleno de palestinos un buen día entran a Chaco Misiones Formosa 1500 terroristas con tal de ocupar la tierra de los argentinos qué pasaría y matarían a toda la población dice no juzgues a tu prójimo hasta que estés viviendo su misma situación pero los grandes mentores y los grandes idealizadores y los políticos más corruptos del mundo que están en Sudamérica y en América Latina son aquellos que hoy en día vienen a mostrar como el cerdo que tienen las pezuñas partidas pero el cerdo no es kosher ¿saben? el cerdo no es kosher y es por eso que en Am le va a y por eso que es el pueblo que habita solo ustedes me dirán pero miren el apoyo de Gran Bretaña de Francia de Italia de Alemania y por supuesto de Estados Unidos y yo les digo sí ¿saben por qué? porque ellos mismos están teniendo este mal in situ y tienen tanto terror de ese Islam que avanza a paso agigantado por todo el territorio europeo más lo que representa Rusia y China entonces en última instancia si todo lo que hay aparentemente nace de un interés el único interés que puede manifestar el pueblo judío es el interés de sobrevivir este Shabbat es Shabbat el Shabbat que se bendice el mes yo les ruego como les explico a mis alumnos en la semana que lean lo que es la bendición del mes y ahí razón mirifne lo vea y ahí razón sea tu voluntad pero leanlo donde pedimos por nuestra casa el Betamigdash donde pedimos en segunda instancia por Peletatenu Peletatenu es Apleitá el Am y la palabra Peletá representa conceptos de remanente nosotros como judíos a lo largo de estos dos mil años de exilio y más de tres mil de existencia Abraham nace en el seno del mundo de las creaciones del año 1948 vaya coincidencia ¿no? casi cinco mil años de existencia en este mundo y podríamos decirlo así o cuatro mil años hablamos de Peletá hablamos de remanente no porque nos acostumbramos a sentirnos doblegados por el paso de los años del tiempo y de las comillas civilizaciones la única realidad es que la persecución al judío aquí en la tierra y fuera por sobre todo de las cosas de la tierra es un elemento que dice ¿quién sobrevive como tal? sufrimos una Shoah un holocausto físico y creo que ese mismo holocausto se está conjugando en muchos países de América en el holocausto espiritual la pérdida de los valores la identidad la pérdida prácticamente de la conexión con el ser judío que estos momentos despertaron a muchos probablemente pero son despertadores simples y baratos que prácticamente actúan a batería ni siquiera están conectados a electricidad a una fuente y cuando un despertador no está conectado a una fuente tarde o temprano deja de funcionar el ser judío está más allá de las circunstancias de turno ser judío es entrometernos hasta el tuétano en lo que es el destino del judío de vivir con dignidad y desde hace 75 años yo quiero que entiendan de que el judío recuperó su dignidad y desde hace 75 años ya no hay remanentes están aquellos que han elegido vivir para siempre en el exilio y están aquellos otros que han decidido sumarse a un lugar que ante los ojos de la fuera parece ser inseguro parece ser problemático y es un lugar donde la muerte parece Dios nos permita acechar día y noche yo les quiero decir lo mismo que dije hace dos Shabbatot tres Shabbatot cuando me invitaron a hablar en la comunidad madre donde yo nací y donde yo crecí y me eduqué la comunidad Agudando Dime en Argentina donde les dije después de hablar 20 minutos hace un auditorio demasiado tenso en pánico les dije es cierto así lo hicimos en la tefilá todos los días estos van en carros estos van en caballos y nosotros vamos en nombre de Dios pero por sobre todas cosas les dije a la gente el único lugar seguro en el mundo donde el judío puede vivir después del 7 de octubre de esa fecha nefasta es Medinat Israel que no les quepa ninguna duda a ninguno de ustedes también aquellos que eventualmente evalúan en algún momento por el temor que genera esta inestabilidad dejar esta tierra se va a encontrar con las pintadas antisemitas que empezaron allí en esta noche de ayer la noche de ayer hoy hoy fue ya 10 de noviembre la noche del 9 de noviembre que se llama la Kristallnach la noche de los cristales rotos rompieron todas las librerías y las crinas de los negocios de los judíos en Berlín la gran democracia alemana los nazis y toda su maquinaria y el mach los imbéciles pusieron en un cuarto piso en un edificio no sé si está abandonado porque imbéciles son en la calle Cuenca en 900 en Buenos Aires en pleno barrio donde está todo el comercio de coreanos y de judíos y pusieron allí que solamente que el 7 de octubre se vino a terminar la obra de Kristallnach así lo pusieron esa es la imbecilidad argentina por otro lado ese es el odio están viviendo de los judíos están creciendo a las sombras de los judíos y ahí los tienen esto es en Am Levadat Ishkon hay aquí un pueblo que habita solo y que Bagoyim Loit Hashab y que en los pueblos del mundo Loit Hashab Loit Hashab es una lectura doble o que ellos no nos tienen en cuenta o que nosotros no deberíamos tenerlo en cuenta hoy Am Israel depende de Am Israel no de sus políticos depende de este escenario único que es el pueblo judío ese pueblo judío que supo dar vuelta a la página de derechas e izquierdas e izquierdas de derechas de religiosos y laicos bueno que que algún fueguito quede en algún lado es posible siempre hay inútiles pero tenemos que ver ahora lo que es Am lo que es el pueblo judío y allí simplemente tendremos que sentirnos orgullosos de lo que este pueblo es todos unidos todos mancomunados no hay diferencia aquí de colores de derechas izquierdas no religiosos laicos religiosos ultra jaredí si por supuesto me van a decir pero mismo es una manifestación propadecina de Kian de Mea Shearim de los border que psiquiátricamente son inestables de eso me están diciendo de la manifestación ellos porque tienen streimel o o vestidos largos o de los vestidos negros ya se confundieron con que son personas religiosas que están a favor de los palestinos no son enfermos mentales que viven completamente por fuera de una realidad que jamás pagaron un impuesto a este país y que viven de él y de sus médicos y de sus hospitales y del agua y de la electricidad pero que son parásitos y esos parásitos parecen ser muy religiosos yo les pediría que tepan discernir muy bien qué significa ser religioso porque a veces la gente se confunde y se confunde tanto que piensan entonces que un sombrero o un gorro streimel ya me está hablando de la calidad de la persona sagrada que tengo delante mío les digo no se equivoquen no se equivoquen porque eso es jerez pifiot beada ellos tienen espadas de doble filo primero para matar al prójimo y segundo para auto inmolarse tal vez eso son las realidades que ustedes pueden ver que son tan tristes que hoy ocupan lamentablemente nuestro escenario pero en última instancia yo creo mis queridos y queridas que no va a ser esta una clase o sea tiene que ser de moral tiene que ser de ética pero tenemos que denunciar o por lo menos saber con quién están hablando yo en mi vida no aprendí a odiar aprendí a amar y cada vez que planteo mi tefilá digo y yo amo a cada uno y una de Israel como mi alma pero Israel yo tengo un problema hoy con mis vecinos árabes yo quisiera que este estado mi país tome una determinación sabia con estos tres parlamentarios árabes y que los expulse del país tenemos que sacar la basura temprano después de esta experiencia la basura hay que sacarla temprano y si este país no va a tener la fuerza y este gobierno no va a tener la fuerza de expulsarlos del país estaremos cayendo nuevamente en las redes de todas estas organizaciones terroristas que son un cáncer para la humanidad a nosotros ya nos han hecho de todo y el cuerpo de Israel enfermo dolorido condolido apenado y en tierra aún así ese cuerpo de Israel es un cuerpo que vuelve a levantarse una vez siete veces caerá el hombre justo y se levantará siete veces dice David Amele de una u otra manera siete veces habrá de caer el justo bueno no sé cuántas guerras más habrán o no habrán de haber quiera Dios que no yo quisiera ver crecer a mis nietos con las ropas de la paz y no con el uniforme del ejército se los digo de verdad pero en última instancia tenemos que luchar pedir por la paz de Jerusalén para que los que la aman a Jerusalén verdaderamente puedan sentir que el espacio de quietud está dentro todavía los días tienen que hablar parece ser que falta mucho tiempo no sabemos lo peor que nos puede pasar es cuando una guerra no termina nunca y que no sabemos cómo se va a resolver y cuántas vidas acarreará esta guerra eso es lo más doloroso pero a Misael Jai a Misael está vivo más que nunca y hoy tenemos que sentirnos orgullosos de que ese pueblo más allá de los autoridades o gobernantes de turno ese pueblo está mirando hacia otro lado sus ojos mirando al prójimo es como si estuvieran mirando a Dios no importa quién cree en Dios yo creo que amar al prójimo es la afirmación de amar a Dios independientemente y en cada deseo y en cada saludo y en cada encuentro es la posibilidad de que tengamos Bemet ese concepto de la unidad de Misael Ejad y por eso mañana a la tarde cuando recen la tefilá de Minjá tú eres uno y tu nombre es uno y quién es como tu pueblo Israel un pueblo uno Ejad en la tierra este tiempo de tanta de tanta crueldad y dolor y desgracia y muertes y ausencias e impotencia ha traído un regalo consigo que es Goy Ejad Am Israel es uno y por eso cuando veo las banderas de Israel en todos los balcones en todos los edificios en los autos digo Granba es un Yom Atzmaut permanente este es el tiempo de nuestra independencia que en este año 76 de su existencia marca obviamente un antes y un después y lo vamos a poder superar no me cabe ninguna duda tendremos que trabajar mucho tendremos que curar mucho tendremos que reponer y reparar muchas cosas lo único que no vamos a poder traer de vuelta son aquellos que han sido arrancados de la vida muertos sacrificados por los jóvenes soldados que perdieron sus ideales en una batalla por mí y por ustedes y en última instancia todo eso no lo vamos a poder volver atrás pero mientras tanto y en honor a ellos ellos nos ordenaron a nosotros la vida y por eso es tan importante que el pueblo de Israel más allá del Logan es un pueblo que está vivo mal que le pese a todas las grandes democracias de Sudamérica mal que le pese mal que le pese a todos los países árabes de este mundo no sé quién y no sé apellidos ni nombres pero que no los hace feliz que a Israel viva mal que le pese a estas organizaciones de terror que espero como ayer estudiábamos en el libro de Yehoshua cuando Kado Yorujú ayudó a Yehoshua en su batalla contra los reyes del sur curiosamente los reyes del sur los reyes del sur la próxima batalla va a ser contra los reyes del norte pero los reyes del sur Yehoshua atacó por sorpresa y cuando escapaban a Kado Yorujú arrojó grandes piedras sobre ellos que terminaron de matar a todos ellos y no se sabe si murieron más en la batalla o murieron más por las piedras esa es la tefila que Kado Yorujú actúe a tiempo y que elimine definitivamente a todos los enemigos yo les pido que en vuestras casas presten atención a un salmo en particular el salmo 140 del libro de Tehili ustedes leanlo para ver sorpresivamente como David Amélez hace tres mil años está escribiendo una realidad que parece estar aquí a la salida de mi cuerpo he preparado ahora los Tehili que vamos a arreglar para tener todos un mismo texto eventualmente y lo puse también a este salmo salmo 140 bueno los últimos minutos de nuestro encuentro y pido disculpas si ustedes esperaban otra cosa pero era más mi necesidad de hablar que las de ustedes de escuchar probablemente pero bueno esto es lo que pasa en cada Ere Shabbat creo que están sonando alarmas creo que en la salida están sonando alarmas cuando estoy hablando estoy escuchando el eco de alguna alarma impresionante bueno y no nos pasa que tengamos que sostener nuestro Shabbat parece que también en Petaj Tigba hay alarmas es increíble es increíble todavía porque no habrá de descansar el látigo de la maldad y de la crueldad y de la impiedad sobre el destino de los hombres esta es la única realidad esta es la única verdad espero que estén todos ustedes bien y esperemos que no tengamos aquí eventualmente ya un Shabbat tranquilo por lo menos que tengamos aquí un Shabbat de tranquilidad voy a decir dos palabras en esto que estábamos estudiando que era Mareget Abodá Musarit este todo método o sistema en todo lo que es los valores en la educación del trabajo moral y ético estuvimos viendo varios factores estuvimos viendo varias realidades entre ellas las recuerdo simplemente por una cuestión de tiempo estudiamos acerca del honor el último punto fue el tema del honor y anteriormente estuvimos viendo la primera parte la segunda parte en realidad este era el tercer punto ahora vamos a entrar en el cuarto punto vimos casos Hablanú el lo colérico el enojo o la tolerancia y en en el anterior pudimos estudiar también temas como la persona debe entrenarse y lo que sí entra en la variable de esta era fue quiere decir la onda bueno hoy así como todos estos aspectos son los que marcan eventualmente todo todo lo relacionado con mi trabajo personal aparece un tema que solamente lo voy a dejar planteado que se llama Arkpada ¿qué significa lehakpid? en hebreo el verbo lehakpid kof peidale kof peidale el verbo lehakpid tiene que ver fundamentalmente con el concepto de ser muy riguroso o ser muy partaní prestar detalles prestar atención a detalles mínimos y eso lleva que la persona que intenta ser kof taní es una persona muy meticulosa muy rigurosa y eso tendremos que pensar si esto es bueno o no puede ocurrir con nosotros que somos así el raro decía al comienzo de este tema que el egoísmo el enojo el ser colérico y la búsqueda de los honores y quien me honren son defectos de los peores el gesed la bondad la tolerancia y el ser personas muy cuidadosas en la dignidad de los seres humanos esos eran mis dos tubos son cualidades maravillosas y todo esto dice Revolver está claro para todo el mundo lo que es malo y lo que es bueno pero Akpada esto que hablé de la rigurosidad la meticulosidad el prestar atención a los detalles mínimos casi que no ingresa en ningún tipo de clasificación en todo lo que representan cualidades o virtudes o defectos a los ojos de las criaturas la mayor parte de la gente entiende que el ser riguroso meticuloso cuidar cada detalle es una reacción casi obligatoria y justificada de los seres humanos pero la verdad aquello que a nosotros nos parece eventualmente muy natural y que forma parte que forma parte de lo cotidiano nuestros jajamines tenían una visión completamente diferente a esto que nosotros podríamos considerar bueno está bien es una persona que pone mucho énfasis en las cosas y le gusta que cada detalle esté funcionando bien nos pasa en la vida de cada uno que somos así eso se llama ser muy McPitt a veces se puede ser McPitt para bien y a veces se puede ser McPitt para mal ustedes van a aprender aquí ambos caminos entonces por ejemplo la Gemara es muy hermosa en la Gemara de Ta'anid que hablan de ayunas y se preguntaron los alumnos de Rab Adha hijo de Ahabah y le hicieron una pregunta dinos a nosotros enseñanos como es que tú has alcanzado tanta longevidad como es que has vivido tanto tiempo y les dijo miyamai lo ikpareti betohri jamás en mi vida fui riguroso meticuloso detallista dentro de mi hogar y cuando hablamos del hogar nos hablamos de las cuatro paredes sino que también mi esposa se llama Beiti la mujer es denominada Bay porque es bueno hace falta explicar porque sigue la Gemara hablando en este caso la Gemara de Rosh Hashanah y dice Amar Rabah cuando tú puedes dejar pasar algo yo soy muy riguroso soy muy estricto pero cuando yo puedo ser un poco más displicente a ese nivel cuando tú puedes dejar tus reglas a veces tan rigurosas dicen los jajamim desde el cielo ma'avirim también no tienen en cuenta tus pecados tus transgresiones de las más graves dice que Akadosh no sé sobrelleva mi pecado que fue hecho con intención ve o ver al peye y saltea deja pasar el peya que no es algo adrede a propósito con intención sino que es peor el peya es la acción negativa que está aquí permanentemente en mi actitud no sé abom ve o ver al peya la pregunta de la Gemara es lemino sea abom Dios sobre quien sobrelleva ese pecado intencional responde la Gemara le rober al peya aquella persona que hace pasar por alto su peya explica Rashid a ma'avir al mirotab quien es esa persona esa persona que puede superar esa rigurosidad en su vida esa persona que puede hacer un passover ese pasar por alto ma'avir sus cualidades negativas cheinome dagdek que es una persona que no es tan rigurosa y meticulosa en medir en tomar medidas a aquellos que lo angustian a él aquellos que lo ponen en una situación incómoda y que hace la persona esta en vez de reaccionar diríamos en Buenos Aires como leche hervida en vez de reaccionar de esa manera contra eso que le han hecho mal que hace él deja esas cuestiones reactivas y se va como lo mismo dice la Gemara todo es el mismo o sea que en última instancia quien siente el apremio de una realidad y la deja pasar esa persona realmente la considera explica el rab volve tenemos que saber que la akpada este ser profundamente riguroso meticuloso detallista esta condición hace que ocupe nuestras vidas un espacio muy particular hasta el punto que dice Revolve podría ser considerada como parte de lo que es el ka una ramificación de lo que es la cólera el enojo la ira el ka el enojo la cólera es una quiere decir es cuando yo falta de mí un enojo una cólera una furia profunda dentro de mí pero eso que sale de mí para afuera y que parezco estar sumamente enojado y la gente queda sorprendida por mi reacción dice Revolve eso no deja una huella en el corazón del hombre colérico y tal vez cuando estuve tan mal y gristé tanto y me enojé tanto que después me arrepiento sobre lo que hice por ese estallido que tuve eso es el enojo pero la kpada este de ser riguroso y meticuloso no es así esto de ser riguroso meticuloso detallista que queda bien guardadito adentro del corazón y casi no se manifiesta afuera todo está profundo aquí pero esa situación esa kpada empieza a qué a me de jarsem de jarsem es como a querer comer el corazón empieza a corroer el corazón más y más y a lo largo del tiempo se puede transformar no en enojo sino en un odio concretamente y entonces la fuerza de esa kpada de esa rigurosidad más odio pueden llegar a provocar dibudim palabras reacciones a nivel de la palabra y acciones que son terribles una de las consecuencias inmediatas es la siguiente dejamos de hablar con aquella persona que nosotros somos rigurosos con eso increíble sobre esa persona que somos detallistas rigurosos meticulosos dejamos la mano pero la Mishnah dice en Masejet en el tratado de Sanedrín dice soné es todo aquel quien habló contigo tres días con enemistad eivá es un plano de enemistad soné es aquel que te odia por lo tanto no hablar como consecuencia de la enemistad ya habla de que es un proceso de odio total y termina esta primera parte diciendo el honor de la verdad el odio el enojo nosotros tenemos que Tendríamos que aminorarlo tendríamos que reducirlo todo aquel que se jacta de ser humano humano Kovech tiene que reducir sensiblemente su enojo su ira su furia reducir pero aquel que es Akpada aquella persona que es rigurosa meticulosa detallista la Akpada hay que hacerla miguitas pequeñas como el pan hasta que la Akpada me abandone te vayas de mi corazón y dice Raúl ¿sabes qué? es más fácil reducir el enojo que hacer esta segunda tarea de decir que pidame a Lev sacar esa rigurosidad del corazón es una de las tareas más difíciles y complejas y esto es el tema sobre el cual vamos a hablar a lo largo de este desarrollo que son varias pequeñas conferencias pero muy atractivas que son siete en total bueno muy bien por lo menos estudiamos algo de Musa para nosotros para que sepamos lograr superar todas estas situaciones dilemáticas con nuestra vida que tengamos Shabbat Shalom muchas gracias por acompañarnos y que tengamos verdaderamente un Shabbat Shalom en todas las latitudes y fundamentalmente aquí en nuestro pequeño país la tefilah de Minjá en nuestro Betacadest empieza a las cuatro y media si Dios quiere están todos cordialmente invitados que tengamos un buen Shabbat y gracias gracias por todo querido David bienvenido te pido que contestes al Nadia Kugovic por favor me dijo que no le escribiste todavía gracias gracias un bachadón para todos muchas gracias 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 saludos Shabbat Shalom bienvenido